¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ruta Vino Tinto en Cuarentena, hoy con un especial de los venezolanos en el fútbol español, tanto en Primera como en la Segunda División. Debemos arrancar con la gratísima noticia que la veníamos anticipando, pero sí dando como muy probable que el Granada iba a jugar en la Europa League, considerando los rivales que tenían sus oponentes, como Real Sociedad, que jugaba como Atlético de Madrid, como el Valencia, que enfrentaba al Sevilla. El Granada ayer goleó cuatro tantos por cero el Atlético de Bilbao, Machís no pudo estar por suspensión, Yangel Herrera sí fue titular y el Granada quedó séptimo en el campeonato español con 56 puntos, con 56 unidades quise decir, por detrás de la Real Sociedad simplemente por el enfrentamiento directo y de Villarreal que finalizó quinto. Y de esta forma el Granada va a jugar la fase previa de la Europa League, ya es estar clasificado. La Europa League tendrá que superar dos rondas, lo hizo el español el año pasado y logró meterse el equipo periquito en la fase de grupos. Año descomunal, tanto para Machís como para Yangel Herrera, considerados parte de la columna vertebral de este equipo. El crecimiento de Yangel es vertiginoso, ya conocíamos su capacidad para el quite, para el pase-gol, anotó dos tantos en esta temporada, una bomba frente a Celta en Balaídos, el otro definiendo muy bien una jugada en el área para resolver con un remate al segundo palo, una acción tras un quite del propio Yangel Herrera frente al conjunto del Alavés, victoria del Granada en condición de local. Ojo, ojo que en Valencia ya hay varios medios como Superdeporte, por ejemplo, o algunos bien respetados en esa ciudad que ponen a Yangel Herrera como la principal la principal búsqueda o el principal pedido y objetivo de la directiva Che. Les quiero preguntar a ustedes, y en la caja de comentarios me responden, ¿qué harían ustedes si fueran Yangel Herrera? ¿Qué creen que es lo más conveniente para Yangel? Irse al Valencia, que si bien es un equipo doble finalista de Champions, campeón de España en su momento con Rafa Benítez, pero que va a estar fuera de Europa League y que atraviesa un momento difícil tras las decisiones ilógicas, la verdad incongruentes, de poco sentido común de Peter Lim, tras cesar a Marcelino García Toral. Pero bueno, ustedes, si fueran Yangel Herrera, ¿qué hacen? Se van a Valencia, priorizan la gloria deportiva, en un equipo que seguramente no va a tener a Dani Parejo, y Yangel sería con Coquelán, esa dupla que pretende la directiva Che. Tampoco quieren que Yangel sea moneda de cambio con el pase de Ferran Torres al City. Ojo con esto. El Valencia quiere que paguen por Ferran Torres y ellos arreglarse con Yangel Herrera. ¿Ustedes irían al Valencia o se quedan en Granada y juegan Europa League y disfrutan todo el sacrificio, toda la lucha, verdad, todo lo que tuvo que remar Granada para llegar a la Europa League? Si me preguntan a mí, verdad, porque uno juega también con la opinión de aquí, y uno también quimite esa opinión que quise decir, yo me quedaría en Granada. Yo y Yangel Herrera disfruto mi Europa League, aprovecho esa vitrina con Machís, un equipo que ya va a venir mucho más armado, que quizás con lo que va a recibir por premios, que son 8 millones más que el octavo lugar, creo que son 30 millones de euros, si no me equivoco, que va a tener el Granada, pues, en sus arcas. Yo me quedaría en Granada. Pero bueno, los quiero leer ustedes. ¿Qué hacen? ¿Se van a Valencia, si son Yangel Herrera, o se quedan en Granada? El año de Machís, descomunal, 7 goles, 5 asistencias, segundo máximo anotador emparejado con Roberto Soldado, un año fantástico de Darwin Machís, que desde hace rato ya venía abregando y tratando de ganarse un lugar en la primera división del fútbol español, después de un recorrido muy amplio que lo llevó a Portugal, a la segunda de España, en Cádiz el año pasado ya había explotado, y se veía que Machís tranquilamente podía estar en la primera división, jugando siempre en la derecha. No marcó un gol a lo clásico de Machís, enganchándose adentro y rematando al segundo palo desde la izquierda hacia el medio, pero anotó goles de zurda, anotó goles de cabeza, anotó un gol de penal en el Bernabéu frente al Real Madrid, el otro de zurda a pase de Yangel. La verdad que lo de Machís y Yangel es sencillamente sensacional. Ojo con un detalle de Yangel, Yangel fue el futbolista que más faltas cometió en el campeonato, con 90, tengo entendido, leí ese dato, y es algo que debe corregir. También es uno de los que más ha sido amonestado, pero son cosas para afinar. La verdad que el crecimiento de Yangel es una cosa de loco, se pierde de vista y por algo ya equipos como el Valencia lo quieren en su club. Machís y Yangel Herrera estarán en la Europa League. Ojalá puedan jugar ambos. El Granada que va a tener que superar dos fases. Cerramos la página del Granada y nos vamos a Roberto Rosales. La nota triste quizás de la primera división. Leganés perdió 3-2 con Real Madrid. Un conjunto merengue que tuvo demasiadas, o concedió demasiadas licencias defensivas, por llamarlo de alguna forma, pero Leganés no pudo marcar el gol. Una acción polémica, un penal de Jovic. Lo cierto es que Rosales fue titular con el Vasco Aguirre. El mexicano logró cosechar una buena cantidad de puntos. Y Roberto Rosales llegó a 200 partidos, a 200 partidos, la doble R de Venezuela en España. 182 de primera división y 18 de Copa del Rey. Yo creo que Rosales no merece jugar en segunda división, que tranquilamente pudiera ser pretendido por equipos o que ascienden, o que han mantenido la categoría. La verdad que Rosales todavía le queda muchísimo. Apenas 31 años para el caraqueño, ni siquiera cumple los 32. Se habla de Sevilla, se ha escuchado algún rumor. Bueno, en Sevilla está Jesús Navas, pero quizás sería el lateral suplente de Jesús Navas. Ojalá que Rosales consiga un contrato acorde a su nivel, a su experiencia y a su entrega que ha demostrado en la primera de España. Segundo descenso que le toca a la doble R. Ya la había tocado con el Málaga en la 2017-2018, si no me equivoco. Pasamos, cerramos páginas de primera división a la segunda división. En la segunda división tenemos que hablar que lamentablemente no va a haber equipos de venezolanos, ni siquiera en la promoción. El Mirandés quedó a un punto. Juegan hoy, a la hora que estamos grabando, aún no se ha disputado esa fecha. Alexander González con Mirandés, que tuvo una participación de 20, 25 partidos, 26 para ser exactos. Mirandés llegó a semifinales de Copa del Rey y Alexander lamentablemente no ha podido jugar en primera división. Cuando ascendió con Huesca en aquel momento, yo pensé que era cantado, que seguía con el equipo, y resulta que no. Son cinco años ya para Alexander en la segunda división. Es el único donde no anotó goles. Había hecho dos con Huesca, cuatro con Huesca en la 2016-2017, después uno con Elche, se fue en blanco con Mirandés, pero creo que Alexander tuvo una gran temporada y merece una oportunidad de un club en la primera división. En el Málaga, Juan Peañor marcó el gol el otro día, su único de la campaña. Un Málaga que por suerte ya evadió los puestos de descenso, pero está muy lejos de lo que uno espera del conjunto de la Rosalía. Le anotó al Alcorcón, Juan Peañor, que fue titular en gran parte de los partidos de Málaga. 33 jugó, 27 de ellos como titular. Miquel Villanueva sí tuvo menos participación, apenas 16 choques para el central lateral izquierdo de la selección venezolana, que estuvo lesionado, pero que al final de cuentas no contó para el entrenador. Samuel Sosa terminó jugando muchos minutos con el Alcorcón, que tampoco le alcanzó para llegar al playoff. 11 partidos como titular en 25 encuentros disputados. El que más anotó goles es Cristian Santos. A esta hora el Deportivo de la Coruña, cuando estoy grabando, insisto, se encuentra en puestos de descenso directo. Debe el Deportivo de la Coruña ganar y ligar que los dos que tiene arriba, entre ellos el Lugo, no ganen sus partidos. 5 goles para Cristian Santos, 8 en total con el conjunto del Deportivo de la Coruña. Cristian Santos que terminó muy bien, 6 goles, quise decir, 6 tantos para Cristian Santos en 27 encuentros. Dani Hernández casi no contó para el Tenerife. Y este es el resumen de los venezolanos en la segunda división. El Málaga cerca del descenso, pero se salvó. El Deportivo de la Coruña, que insisto, a la hora que estamos grabando, no sabemos si seguirá a la segunda B o no. Ojalá se pueda quedar. Dani Hernández, que apenas jugó 5 partidos en Tenerife. Samuel Sosa, que mostró cosas interesantes en Alcorcón. Y Alexander González, quien fue el más regular jugando a semifinales de Copa del Rey. Y quedando a un punto, a un punto el Mirandés. Si ganan esta jornada, quedaría a una unidad solamente del playoff. Una lástima porque perdió puntos en el camino. Muy costosos el Mirandés de Alexander González. Tres venezolanos en primera división. Tenemos a Sosa, a Alexander, a Miquel, a Juampi, a Cristian y a Dani. Seis venezolanos en segunda. Conté bien, vamos otra vez. Miquel, Juampi, Alexander tres, Samuel Sosa, Cristian sí. Seis venezolanos en la segunda división. Gracias a nuestros amigos de la Team Bet, que siempre nos apoyan y que han armado la mejor página de apuestas deportivas en todo el continente. Ingresen ya a la Team Bet y empiecen a armar su parlay para Champions o para la final de la FA Cup de Inglaterra o para la Serie A, que todavía está viva. Les quiero preguntar de nuevo, ¿qué hacen si son Yangel Herrera? ¿Se van a la Valencia? ¿Se quedan en Granada? ¿Qué creen que va a pasar con Darwin Machís? ¿Merece ir a un club más grande o lo dejarían en Granada? ¿Creen que Cristian Santos va a seguir en Deportivo La Coruña? ¿Qué pasará con Roberto Rosales? ¿A dónde quieren que vaya Roberto Rosales? Los leo, por favor, antes de despedir. Contarles que ya hemos abierto las inscripciones para el primer curso de televisión. Ya estamos casi un 50% de la capacidad en dos días que hemos anunciado el curso. Gracias a todos, de verdad. Y le está dejando Juan andar el flyer con la información, con los puntos a tratar, con las fechas y con el número de contacto con nuestra querida Sarita Cerfati. Gracias de corazón, de verdad, por el respaldo. Si quieres ser miembro del Team Ruta, aquí están los pasos que debes seguir para que tengas el Patreon gratuito. Gracias a una beca, gracias a un aporte, a una contribución de nuestro grupo en Patreon que dijo, Fernando, queremos pagarle a dos o a tres muchachos para que disfruten esta experiencia de estar con el Team Ruta hoy no tinto y poder disfrutar todo y aprovechar todo el contenido exclusivo. ¿Qué más me queda? Activen las notificaciones. Sí, porque hay muchas veces que estás perdiendo el contenido, el material que estamos grabando. Y ojo que esta semana podemos tener un gran programa de Ruta hoy no tinto. Un gran programa histórico de Ruta hoy no tinto. Activen las notificaciones. Activen las notificaciones. Y por último, mañana en el live, martes de Petro, parece que le pusieron así, pero bueno, está bien. A las 10 de la noche de Venezuela, los espero por aquí. Martes live de debate, de preguntas y respuestas, de intercambio de opiniones, de mucho fútbol venezolano. Martes de live, 10 de la noche de Venezuela, el día de mañana. Un abrazo gigante para todos. Espero que me comenten en la caja sus opiniones, qué tiene que hacer Yangel, qué tiene que hacer Roberto Rosales, a dónde creen que irá y cómo ven el desempeño de los futbolistas en la segunda división venezolanos que estuvieron en España. Me fui. Suficiente. Juan Andara, Sara Cerfatti, todo el equipo de Ruta hoy no tinto, Nicolás González en los diseños en México. Abrazo grande a Nico que le ha dado un vuelco, le ha dado un salto de calidad. Ha tuneado la imagen de Ruta hoy no tinto y de verdad se lo queremos agradecer. Activen las notificaciones. Después no se quejen. Estoy hablando muy en serio. Un abrazo grande. Chao. 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 Chao.